Otra más Estoy a punto de acabarme la botella Pero ay que triste, sigo pensando en ella Estoy a punto de salir e ir a buscarle Estoy pensando seriamente ir a rogarle Pero es más fuerte el orgullo que me detiene Se ha vuelto en llanto, dijo que no me quiere Y los tragos de alcohol No son la cura pa' calmar este dolor No son suficientes pa' disipar su amor Pero ay que triste, sigo pensando en ella Y los tragos de alcohol No son la cura pa' calmar este dolor No son suficientes pa' disipar su amor No son la cura porque no puedo olvidarla Y le dije con paro a raza No son suficientes pa' disipar su amor Pero ay que triste, sigo pensando en ella Y los tragos de alcohol No son la cura pa' calmar este dolor No son suficientes pa' disipar su amor No son suficientes pa' calmar este dolor No son suficientes pa' calmar este dolor No son la cura pa' calmar este dolor Porque no puedo olvidarla No son suficientes pa' calmar este dolor 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 Gracias por ver el video